¡Suscríbete! ¿Quién sos? Josemi. Es la nueva mucama, por fin. ¿No? Sí. Sí, soy yo. ¡Feliz! 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 Que lo cumpla, Feli! Que lo cumpla! Que lo cumpla, Feli! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!! ¡Se asustaron, taraz, no es que me despierten así! Ey, no es para tanto. ¿Por qué no se los ganda de inglés usted? ¿Capás que la... Linda, los panes se están quemando Ah, uy, uy No me doy cuenta ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí ¿Dormiste mal anoche? No, ¿por qué? Hablé ¿Hablaste? ¿Algo? Respirabas agitada, te movías ¿Tuviste alguna pesadilla? No Pero estás bien Que fueran esos sueños raros otra vez, ¿no? Debes ser parte del proceso de reportar La memoria viene en los sueños, ¿eh? ¿Por qué no vas a ver al terapeuta ese que viste el otro día? No sé, me dijiste que era muy bueno ¿Por qué no nos volvemos a la... Siento que... Que esto del viaje no resultó mucho de buscar a mi familia acá Vos justamente me decís Vos Es la persona que siempre dice que hay que seguir Que no hay que abandonarse, que hay que seguir buscando Sí, pero ya estamos hace un montón acá y no pasa nada y... Está bien No quiero volver Está bien, como quieras Si querés volver, volvemos Igual me parece que tendrías que ir a ver a este tiempo Hace un mes que tienen ese libro y me decís que no lo pueden abrir con nada ¿Querés que le pongamos dinamita? Quiero que le saques el secreto a Bauer Ya se lo saqué Frankie Dice que se abre con las siete llaves Y que no tiene idea dónde están las siete llaves Eso es lo mismo que nada Es lo que hay, primor Rápido, salí Por el centro de operaciones ¡Ya! Quiero ese libro abierto Nombre, silla ¿Te acordás de si te rompí una silla? Sí ¿Te acordás de que te caíste al piso? Sí ¿Te acordás de que iba a arreglar? Sí Bueno, me arreglé No arréjame que la pruebe No, 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 vamos a probarla juntos ¿Nos caímos juntos o la acabamos juntos? Bueno, dale ¿No me caí vos? Ahí va Ahí está, podés moverte y todo No pasa absolutamente nada Es buenísimo ¿Viste? Y si me das besos estás más protegida todavía A ver ¿Te caés o no? No ¿Te caés? Ahora tiene que ser Para después uno de los chicos O puede ser Sí, sí, sí Estóbalo, puede ser Marvina, mirá No, bueno, puede ser Marvina también Sí, evidentemente puede ser Marvina Puede ser importante Lo mejor tiene que ver con la beba Ninguna de las cuatro llamadas de ayer Fueron por noviembre, ¿eh? Sí, sí, puede ser Pero, pero esta vez puede ser Dale ¿Sabés qué? Si te joden la tienda No, no es que me joda Pero de verdad Empecé a ponerle un límite Está bien Yo se lo pongo Pero es urgente Por favor Bueno, dale Hola Nike, ven y ya Cristóbal tiene un ataque de asma Y no lo podemos calmar No, no, Cristóbal Es urgente ¿Qué pasa? Asma, asma No, pará, pará Agarrá lo que sea Volvé por donde viniste Epa, epa Mira, reventadita Rompe por todo eso, ¿eh? ¿Qué onda, Jás? Claro, no me vas a adivinar Que soy malísima ¿Es por Matt? No No es por Matt A ver, eh No miras que fue Te hicieras vuestras ensayo El otro día ¿Fuiste vos? Vos también me usas las cosas A veces Ey Te despertamos Para festejarte el cumple Y por poco nos matás Sí Sí Perdón Lo que pasa es que Es que el día de mi cumpleaños Nunca Nunca son días muy felices A mis viejos Los mataron al día De mi cumpleaños Ah, mira ¿Sabes qué me parece, Jás? Que Que estás como Revolviendo la cal viva Metiéndote en la casa De ese tío tuyo Aparte no entiendo Qué es lo que querés investigar No 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 Yo tampoco entiendo Y sabés que tenés razón Este tiempo me sirvió para darme cuenta que Que mis tíos son buena gente Esa bruja te dejó cualquier cosa No le desbola Si sabes qué Voy a ir Voy a hablar con ellos Y les voy a decir quién soy Encontré a mi familia, Mar Feliz cumple, gitana Al festejo de Carlos en mis manos Vos solo pensá en En tus tres deseos Entonces yo no entiendo Porque yo estoy enamorada de Salvador Creo Va Supóngale que esté enamorada Porque yo sueño con el mejor amigo de él Además Perdón Me distraí el reloj Además yo ese tipo Al mandril Como le dicen Yo lo vi una o dos veces en mi vida ¿Me entiendes? No sé por qué me acuerdo tanto de él No sé ¿Será porque se te hago tan fuerte Las dos veces en mi vida? Usted no sabe cómo me latía el corazón Me latía como 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 el tic-tac de cerebro Lo rápido Perdón Me distraí un poquito Bueno Le sigo contando Yo soñaba Que él me daba un beso Y me encantaba Ese beso que me daba Y que me miraba Y que yo lo miraba Y que me decía Que yo le decía a Indy Que No sé qué clase de nombre es Indy No sé qué clase de novio soy yo ¿Cómo voy a soñar Con el mejor amigo de mi novio? Estoy loca Tengo una Culpa dentro mía Disculpe Me va a decir algo más que Porque entré el reloj Y me está poniendo muy nerviosa Y se me va a acabar el tiempo Tranquila Hay tiempo Hay tiempo Ahora Hablemos de tus deseos reprimidos Ya me cansé Ya no va más Quiero ser libre y volar Chiquita brava Te animás Vení conmigo Acá está lo que buscas Dale vos cantar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede A ver si lo conforman A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animará A ver si puede A ver si lo conforman A ver qué pasa A ver qué sienten Si se animará Uno, dos, tres Un, dos, tres Tranquilo, dale Tranquilo, papito Acá está, papá Tranquilo, dale Respira conmigo Jefecito, yo no sé cómo pasó Mire, lo venía a despertar Y estaba como nervioso Todo transpirado Yo no, no, no Que no sé de dónde Si no, a lo mejor está preocupado Por alguna situación De su entorno Extrafamiliar ¿Por qué no lo dejamos Tranquilo Con el papá Para que se relaje? Como médica lo digo De verdad, eh Sí Vamos Sí, sí Todas Vamos Claro, solicito todas Dejemos a Jefecito Dale, dale, dale Dale que estás bien Dale, dale que vas muy bien Vas muy bien Ya nos quedamos los hombres solos Eso, eso Eso, seguiré esperando Dale ¿Qué pasa, campeonazo? ¿Problema de polleras? Está mejor Está mejor Pero usted está loco Yo estoy indignada con los psicólogos Ustedes los psicólogos Ven cosas raras en las cabezas De los otros Y no sé si psicoanalizan Ustedes mismos Porque Separemos las cosas Me parece que el que tiene cosas Por analizar es usted Es reprimido ¿De qué? Es lowly Es lowly Pará Esperá un poquito Linda, tranquila Escúchame Yo estoy tranquila Te estoy escuchando Escúchame Uno Uno no sueña con algo O alguien que no conoce O sea A este indie ¿Vos lo conoces? ¿Qué le dije? Es el mejor amigo de mi novio Obvio que lo conozco No, no, no No me estoy refiriendo a eso A ver Estábamos acá para reconstruir tu pasado ¿Verdad? Entonces este indie Tal vez sea un indicio Una punta de tu pasado ¿Dijiste que no te conocía? No 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 Hablé por teléfono con él Y fui una fiesta de disfraces Pero él no me vio a mí O sea que este indicio Tal vez sea la puerta de tu desbloqueo ¿Sí? No ¿Qué le voy a decir a Salvador? Acompáñame a ver a tu amigo al mandril Porque tuvo un sueño amoroso con él ¿Estás loco? No No le puedo decir eso No te preocupes Son mujer Algo se te va a ocurrir Además Vos no tenés que decirle nada a nadie Y vos tampoco tenés que quedarte En un lugar donde estás estancada A ver ¿Vos no me dijiste que tenías ese escudo Y esa Esa cajita que me hablaste? Sí ¿Y no me dijiste también que A vos te guiaron? Sí Bueno Dejate guiar O sea Si no encontraste lo que viniste a buscar Tal vez sea hora de volver a partir ¿Volver a partir? Ajá ¿Conocés a Alicia en el País de las Maravillas? Luis Carlos en 1865 Muy bien Bueno Como Alicia Vos estás atrapada en el laberinto ¿Y cómo se sale del laberinto? Siguiendo el Conejo Blanco Esa frase la tengo todo el tiempo en mi cabeza ¿Qué significa? No hay tiempo Ya acabó la sesión Seguimos la próxima No hay tiempo ¿Cómo les gusta decir esa frase? Ustedes disfrutan de decirlo ¿Qué trabajo? Me dan los hinchados Dale, que haría pura el suerte Que me cargan con todo lo mal No puedo con todo ¿Eh? ¿Querés que te ayude? Porque yo te he emborado Así que nadie me dijo nada No No Vos estás a encargar de la música ¿Te decidís? Sí ¿Ni lo invitan algo más? No Eso solito Las CDs es muy fácil Cuidate Ay, vale, qué bueno que estás acá Vos te encargas de la bebida, ¿vale? Gracias ¿Qué? Tengo que poner un poquito de onda No tengo onda, pero bueno Bueno, igual te pongo, vale Perfecto Gracias, sos divina ¿Qué andan? Sí Organizándole el cumpleaños Te encargas de la comida, ¿vale? ¡Losí! ¿La comida o losí? Queda lindos, hombre Llega, Valeria Vas a seguir cortándome el rostro Chao, Cari Chao Y fijate que no están rayados Ay, bueno Uff Ok, me faltan los invitados Yo me encargo de eso No, yo me encargo de Simón No, no, que no Que yo me encargo de los invitados Y de llamar a Simón A Jero, a Tancho, a Chuchuchu Dale Que tienen todas esas formas Sí ¿Están ensayando acá? Sí Sí Ah, buenísimo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Pasa, Rinaldi Estamos ensayando No, eh, estaba buscando a Simón, chicos ¿Para qué lo buscás? Eh, en realidad lo busco a todos Para avisarles del cumpleaños de Jazmín No, ¿era hoy? Sí, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste? Aunque no lo creo, nos invita. Sí. ¿Simón? ¿Dónde está? ¿Por qué tanto interés mal? No es interés. No, le digo que le pueden avisar a ustedes desde el cumpleaños. Señorita Rinaldi, ¿ya pasó su aviso? Sí, gracias. Es una clase, es un ensayo del roclar. Vale. No puede estar acá. Gracias por su tiempo, gracias por su tiempo. Retírese, por favor. Continuamos. Decirle a Haz que llame a Simón porque perro no se me va a olvidar. ¿De qué? De llamar a Simón. Y llamalo vos. ¿Estás Simón? ¿Qué pasa con Simón? No, que no, oí no se ayer y no le pude avisar de la fiesta. ¿Dejá, le avisás vos? Sí. Ay, me sacaste un peso enorme encima. Y lo tachó, buenísimo. Gracias, vamos, Cali, vamos. Ya, te las cositas. ¿Todo? Vamos, vamos. Se explicaron unos gordos. Puedo, yo puedo. Qué raro, es muy raro esto. Dice que siente miedo. ¿Miedo a qué? O sea, ni siquiera yo que soy el padre me puedo llegar a dar cuenta por qué le pasa lo que le pasa. ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué siente miedo? ¿A qué? Sí, ¿a qué? ¿A qué? Yo me preguntaría, ¿a quién, no? Digo, los chicos son como los gatos, ¿no es cierto? Tienen siete vidas y siempre saben cositas que nosotros, los adultos, no nos damos cuenta. Y a lo mejor le tiene miedo a alguien, ¿no? Digo, a lo mejor siente que alguien muy cercano a su padre no es tan buena como parece. Sí, 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 yo sé, yo sé. A Charlie, a Charlie, siente la energía, a Charlie, estoy seguro. ¿Qué, Charlie, Nico? Por favor, lo dice por mí. Igual me parece que estaría bueno que nos concentremos en Cristóbal. A lo mejor necesita ayuda psicológica. Sí, seguro. Buenas, familia, permiso, ¿qué tal? ¿Qué haces, loco? Ya sacamos la basura, pero si querés quedate. Hola, tío. Hola. ¿Por qué me tratás así, Nico? Porque sos una basura. Bueno, chicas, ¿nos permiten? Tenemos que hablar en secreto. Cosas de hombres. Dale, ¿qué querés? Rápido, no tengo mucho tiempo. Dale, ¿qué querés? Tu mano, quiero. ¿Qué? Tu mano. Resulta que este último mes realmente te llegué a conocer tanto que me enamoré de vos. Tu mano, Nicolás. ¿De qué? La mano con la que tocaste el portal el día que se fue, ¿sí, el... ¿Cuál es? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bruto! Permiso. La vamos a analizar. Déjala ahí, por favor. Da la vuelta. Da la vuelta. Da la vuelta. ¡Wow! ¿En serio? ¿Te fue bien? Porque estás un poco rara, no sé. Mi amor, por favor. ¿Eh? ¿Rara? ¿Qué? ¿Rara? ¿No? Sí. No, no, no. Cuidado. Por ahí un poquito, pero... Hablar tantas cosas con el psicólogo te pone... Removés mucho de las neuronas y aparecen cosas. Ahora, ¿de tus sueños le contaste? Sí. ¿Y? No, que siga... Que siga el conejo blanco. Como la metáfora de Alicia en el país de las maravillas que dice que siga el conejo blanco, eso mismo. Pero bueno, que siga las metas... Que siga las cosas que me dice la vida, las señales. A ver, mi amor, ¿por qué no te relajás un poquitito? Sentate, este... Está bien, déjalo así, te agradezco mucho. Relajate un poco. Te juro que no aguanto más. Es muy difícil. Siento que estamos hace un mes nadando en Arenas Movedizas y que no aparece nada y que estamos acá... Sin ninguna novedad de nada y yo necesito saber quién soy. Está bien, está bien, está bien. Tal vez no tiene sentido que nos quedemos acá, vayámonos. Vayámonos hoy mismo. Por favor. Nos vamos. Igual me parece que lo que podríamos hacer es... Despedirnos de este... Nidito de amor. ¿No te parece? Ok, bueno. Mala idea, voy a hacer el bolso y nos vamos, ¿sí? No. No es mala idea. No. Qué bien que lo estamos pasando acá, ¿eh? La verdad que no nos podemos quejar. ¡Eh, nada! Ay, no lo puedo congar. Dios mío, por favor. ¿Hola? Suárez, ¿qué pasa? Los tortolitos se vuelven. ¿Qué? Se desertaron de no encontrar nada y... Sin cabos sueltos. ¿Usted está segura que quiere que llevemos a cabo ese operativo? Inmediatamente. Esos dos no tienen que volver. Es increíble. ¿Qué es increíble? ¿Qué viste en mi mano? Increíble. Si te cuento lo que veo, acá te morí. ¿Qué viste en mi mano? Dale. Si te digo, te morí. Si no quiero, que te mueras. Si esa mano hablara... ¿Qué viste en mi mano? ¿Qué es lo que viste en mi mano? Decime. ¡No te puedo contar! Es increíble. Espérame. Déjame ver. No sentís nada... No, no siento nada raro. ¿Qué viste? Extraño, nada extraordinario. ¿Qué viste? ¿Qué tengo en la mano, quiero saber? Increíble. Increíble. Que viste en mi mano. Perdón, se me... Estaba limpiando justo y se me cayó esto y ya lo guardaba. No pasa nada. ¿Quiénes son? Eran. Eran hermanos de mi marido. Y su mujer. Unos soles. Eran. ¿Y qué les pasó? Los mataron. Hoy hace exactamente 10 años. A ellos les planté esa vela. ¿Quién los mató? No se sabe bien. Fue horrible, ¿eh? Tenían una hijita divina. Jasmín se llamaba. La buscamos. Pero nunca apareció. Bueno, Amparo, no te pongas así. Sé que es una historia muy triste, pero... Bueno, como todas las cosas que pasan... Iris. ¿Tenís? Sí. Tenemos que hablar. ¿Llevaste los sedis que te pedí al aula? ¿Los qué? Sí, hiciste lo que te pedí, llevaste los sedis al aula. Sí, por favor, lo sé, digo, me pedí que yo hubiera sedis. Bueno, avisále a Simón que venga a la fiesta también. Simón. Sí, le tengo que avisar yo a Simón. A vos te interesa y le aviso yo, ¿no? Avisaré vos. Pero venía acá a Rulito, no es que me interesa. No, 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 para. No es que me interesa. ¿Me haces? ¡Vos! ¡Yo sal al aula! No sé lo que te digo cuando te lo digo. ¿Qué? Eh, Melody, ¿la avisaste a Simón de la fiesta? Mar, no seas tan obvia. Que vos se puede dar cuenta, eh. Ey, ey, vos, ¿la avisaste a Simón de la fiesta? Digo, porque sí, no viene Jasmín, se muere, me dijo. ¿Decile? Sí, sí, ya la avisé. Quedate tranquila, Blackie. Bueno, bueno, listo. Gracias. De verdad, avisado. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? No me digas nada. Estás embarazada. No. Yo... ¿Tu novia te pega? No, yo lo quiero, quiero... Mar. Jass, perdóname que te molesté. ¿Qué hago con Mar? ¿Lo invito? Mis tíos no mataron a mis viejos. Es más, me... Me contaron que... Que me buscaron, pero que no me encontraron. Estoy a punto de recuperar a mi familia, ¿entendés? ¿En serio? Ay, me alegro mucho por vos, en serio. Bueno, mejor regalo no podías pedir para tu cumple. Y de paso terminás con esta locura que estás haciendo, Jasmín. ¿Qué locura hizo, Jasmín? ¿Hola? No, cortala, papá. Ya te dije. Sí, somos novios. ¿Qué? No, no te lo voy a responder eso. Está el total... No, no te lo voy a responder. Te llamo... Te llamo cuando llego. Chau. No, mi viejo está totalmente loco. Está totalmente loco. Tiene un licuado en la cabeza. Ah, bueno, de los míos. Dijo que que lo llames, que podés empezar a trabajar ya mismo. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Trabajar? No, yo trabajar. No, ya suficiente trabajo tengo con vos. Ah, ¿yo te doy trabajo ahora? Sí, muchísimo. No, recién realmente yo te doy otra. Bueno, te pagan, me imagino que... Me pagan muy bien. Muy bien. Tanto que me encanta hacer horas de sextas. Bueno, ¿nos vamos? No, nos vamos a quedar... Nos vamos a ir, pero quiero que nos llevemos unos recuerdos, unas fotos... Ah, me encanta, me encanta la idea. Es la gente. Vivir sin miedo, vivir en el instante y siempre animarse. Vivir al pleno, vivir sin miedo, vivir en el instante y siempre animarse. La estructura celular de la mano de Bauer está completamente modificada Muy bien, seguí investigando, quiero un informe completo Ustedes analicen esta información No pierdas de vista esa mano Bueno, mira, dada la relación que tenés últimamente con Bauer La que no tiene que perder de vista esa mano sos vos ¿Por qué no te guardás los chistes para la mansión? No es un chiste, de verdad quiero saber qué sentís cuando te toca con esa mano Es distinto Ándate Hoy no estoy de humor ¿Cuándo estuviste de humor? Seguí investigando Sí, señora Hola, Suárez Perfecto, actúen Yo le dije, te vas a hacer rastas, Jasmín Le dije, ser rastas Con ser gitana no tiene nada que ver Y fue a hacer ser las rastas al final Sí, le van a quedar bien igual Porque viste que le queda todo lindo, ponía una cara divina La verdad, la verdad Yo hablé con ustedes, les dije que quería la verdad ¿Puedo decir que te estoy mintiendo? No, ¿qué te parece? No tengo un día fácil, así que habla Pasa que son cosas índibas Son cosas de mujeres y no te lo puedo contar a vos Cosas de mujeres, cosas de mujeres Dale, tengo a mi hijo con una crisis asmática Así que por favor, sentate y habla Sí, no está bien, no está bien Y yo tampoco voy a estar bien dentro de un segundo Si no me contás la verdad, sentate Bueno, pero se dio, eh No es que... ¿Qué se dio? Hablá ¿Viste que a sus viejos los mataron? Bueno, ella estaba con quien los soñaba y todas esas cosas Y una bruja le dijo que su tío fue el que los mató Y ella fue a la casa donde los mataron ¿Qué? Y resulta ser que viven los tíos ahí ¿Y? Y se hizo pasar por los mucamas Pero se dio, eh, se dio Se dio Se dio Ay, no, decime que no lo escuché Pero pará, pará, porque al final No, 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 no ¿Qué? 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 Son divinos los tíos No, son divinos, ¿qué? Es una locura Lo que me estás contando es una locura Yo le dije lo mismo, pero... Se dio, viejo Te cruces ¿Eh, jugó a ser de momias? Te dije que no mató Soy amarillo, no mató Y está bien jugado solo Ey, ¿todo bien? No, también como vos Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Ya no espero un te quiero Pero sí un perdón sincero Y tu indulto es mi ley No tengo en mi trono reina Ni nadie que me comprenda Pero puedo ser tu rey Que lo cumplan Que lo cumplas, chavisita Que lo cumplas, feliz ¿Qué tanto querías? La filmadora, feliz cumpleaños Gracias, mamá Mira, niña, niña Tiene batería, tiene cinta Vamos, sonríe, vamos Uh, qué bonita Ya voy a guardar el escondite Te voy a matar No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Esa caja es mi guía, según mi psicólogo. ¿Y yo qué vengo a hacer? No, vos sos mi salvador. No, eso no vale porque es mi nombre. Bueno. Ay, por lo menos tenés un nombre vos. ¿Vos estás segura de que te querés ir? Digo, no sé, nos podemos quedar unos días más, podemos seguir buscando, no sé. Salva. ¿Qué? Yo estoy siguiendo el conejo blanco. Vamos. Me quiero parar a la leche. Vamos. Hey, 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 ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Está todo bien, Edor? Tranquila, tranquila. Todo bien. Todo bien. Todo bien acá, ¿eh? Amparo. ¿Pasó algo? No. ¿Qué llevas en esa caja? Basura. Que agarre del fondo y... Sí, la Iris me dijo que... que andabas con algunos problemas. ¿Yo te puedo ayudar en algo? No. No son problemas personales. Hola. ¿Qué tal? Disculpe, ¿cómo le va? Te pido mis disculpas. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Tuviste algún problema? ¿Cómo le va? Ya, sí. Voy a presentar. Yo soy de la agencia de servicio doméstico. No, 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 quédese tranquilo. Hubo un error. Esa chica tiene que estar trabajando en otra casa. No en esta. Pero le mandamos a una chica en un segundo y medio. Pero nosotros estamos muy conformes con ella. ¿No hay posibilidad de que la otra la manden a la otra casa? Que todo el mundo pide por ella. Es muy buena realmente. Es muy rápida limpiando. Pero enseguida le mandamos otra. Quédese tranquilo. ¿Yo le dejo una tarjeta? Ah, no tengo, no tengo. Pero no importa. ¿Nos comunicamos con usted? No, no. Yo me voy a comunicar con la agencia. Nosotros no queremos que Amparo siga trabajando acá. Amparo no va a poder trabajar acá porque está trabajando en otra casa. Le pido mil disculpas. Nos comunicamos. Acá tiene que haber un error, señor. Le pedí los documentos de la señorita. Bueno, pero les dije que no los tiene encima. ¿Me puede explicar qué es todo esto? Por favor. Recibimos una denuncia de que la señorita habría ingresado al país en forma ilegal. No, yo le puedo explicar eso. Sí, en migración. No, no, no. Para, para un segundo. Para, para. Ahí para acá. ¡Linda! Hicimos la denuncia y ya los detuvieron. Siguen, siguen, siguen. Yo sé que me equivoqué. Perdón, te estoy pidiendo perdón. Ah, ¿te das cuenta? Un perdón. Tengo una bolsa llena de perdones, ¿sabías? No entiendo qué pasa. ¿No confías en mí? Es que no pasa por un tema de confianza. Yo sí confío en vos. No quiero meterte en mis quilombos. Me metés igual en tus quilombos. Bueno, perdón. Y gracias. No, no, gracias, no. No es gracias. Vivo angustiado en esta casa. No sé qué estabas haciendo. No, no, no. Es que no es ninguna situación. Ya está todo aclarado. Mis tíos no fueron. Fueron gitanas y me dijo que... No me mientas. Hacete caro. Sos grande. Mirá, Jamin, la verdad me pone muy mal estar hablando con vos esto y justo el día de tu cumpleaños. Vas a zafar por eso. Por qué tu cumpleaños y por qué. Feliz cumpleaños. Puedo decirte gracias o te vas a enojar. ¿Qué hay en esa caja? ¿Qué tomaste prestado? ¿Qué hay en esa caja? No, 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 es mía. Es mía, no tomé nada prestado. Acá guarda mis cosas. Cuando era chiquita. Vení. Dios, Dios. No me gusta, no me gusta. Ey, mira. ¿Tu muñeca? Era mía. Mira esto. Mira, mi mamá. ¿Qué pasa? Nada, que esta cámara me la regalaron mis papás el día de mi cumpleaños. Y estaba encendida cuando pasó. A lo mejor... Ya sé. ¿Qué me ibas a decir? Ahora. ¿Vos estás preparada? ¿Para ver esto? No sé. No sé si estoy preparada, pero... Pero quiero verlo. ¿Lo puedo ver con vos? Aunque te abraces a la luna Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes brillar Tembla al cielo tu color No estés solo en esta lluvia No te entregues, por favor Si debes ser fuerte en estos tiempos Tenía razón. Tenía razón. Esa bruja tenía razón, amigo. Fue mi tío. Y quedará abierto mente y alma Yo estoy con vos Cuando te dejé tirado Este tipo de posta te va a sacar Vas a ver Si, mi santa, resumí porque acá el teléfono cuesta, ¿sí? Bueno, sí. Chicos, no corran más, Aleli. Bájate de la mesa. Nico, ¿sabe que lo llamás a la cárcel? Vos seguí ignorándome, Valeria. Después te vas a dar cuenta quién es quién Y vas a venir llorando a pedirme perdón. ¿Escuchaste? Ya no hay rama, vos tenías rama ¡Se pintó el logro! ¡Para, pará! ¡Para, pará! Pará, pará Pará ¿Qué pasó con la piñata? Hay una piñata que puede enterrar la rama Pará ¿Lo llamaste a Simón por eso? Sí, sí, lo llamé a Simón, lo llamé Fue buenísimo Fue buenísimo Fue buenísimo Fue buenísimo ¡Pasa! ¡Pasa, loco! ¿Quién? 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 Llévatelo ¡Más! ¡Más! ¡Vamos al jardín, chicos! ¡Más! 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 ¿Qué pasa, Rubio? Está triste, pero no quiere que le hablen ¡Más! Me llamaron a Simón porque se olvidaron de avisarte del cumpleaños Sí ¡Más! Hola ¡Ey! ¿Qué haces? Sí, estoy corriendo. ¿Qué precisás? ¿Precisás? No, te quería avisarte del cumple de Jazmín ¡Sí, Mar! Ya me avisaron Tefi, Melo y Nacho, Tiago ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Listo! ¡Buenísimo! ¿Y vas a venir? No sé si voy a parar ¡Ay, qué lástima! Porque Jazmín se moría de ganas de verte ¡Fijate si podés venir! Mirá que bueno Bueno, si puedo voy Hola, te dejo porque estoy corriendo ¡A la libra! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Qué chiste malo que hice! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Es que yo había empezado a quererlo, ¿entendés? Había empezado a sentirnos parte de mi familia y lo odio, Nico! ¡Te juro que lo odio! ¡Mirás una basura! Amigo... ¿Qué? Abrí la carta de tu mamá. Abrí la carta de tu mamá. No, mi mamá me dijo que la abriera cuando tenía 18 años. Bueno, para mí hoy tenés 18 años. Hacé de cuenta que hoy cumplís 18 años. Abrí la carta. Feliz cumpleaños, hija. Ya sos todo, ¿no, mujer? Este es mi pequeño legado. Unas cuantas palabras y una rueda. No vas a necesitar mucho más. Lo mismo me dijo tu abuela al cumplir tu edad. Y si no llego a estar ahí ese día, quisiera regalarte esas mismas palabras. Hola. Llévalo a la cocina, querida. Sí. Hola, hola, hola. ¿Cómo estoy? Loca, como una cabra. Estás así con esto del cumple. Estás como con toda... ¿No? Te pregunto el aspecto, carita. ¿Cómo me vestí? ¿Cómo estoy? Re churrísima. ¿Me vestí bien? Sí, sí. Re churrísima. ¿Y yo? Estás divina. Divina total, sí. ¿Voy yo? No. Voy yo. Buenas. Ay, ¿qué haces? Se le habla a la fiesta. ¿Qué haces, Blackie? ¿Todo bien? Escúchame, ¿y el bombón a su cumpleaños? José, búscala. Oh, güey. Dale. Nacho, ¿te gusta a mí? Demasiada crema. Me falta dulce de leche, ¿sí? ¡No! Voy yo. Voy yo. Hola, Simón, ¿cómo estás? Tanto tiempo pensé que no ibas a venir. Como dijiste que... Pasá, pasá. Madre ya es a vos. Mi novia. La vida es como una rueda. Nunca la olvides. Lo que nace, nace para morir. Lo que muere, muere para nacer. La vida es unir y venir. Lo que se hace, se paga. Siempre. Y recuerda, hija. Es preferible morir honrado que vivir deshonrado. Si te vas, también me voy. También me voy. Y si no estás, tampoco estoy. Disfruta cada momento. Hasta los malos. Son necesarios. Siempre algo bueno se saca de ellos. Agradece las pequeñas cosas de la vida. Un abrazo. Una palabra de aliento. Un amigo. La vida es una rueda, hija. Debes rodar con ella. Aprender a ser feliz en el camino. Sé feliz. Es mi único mandato. Mi amor. También me voy. Y si no estás, tampoco estoy. Y nada importa, nada sirve, nada vale. Nada queda sin tu amor. No va a pasar nada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Washington Donati de Migraciones. ¿Qué tal? Bueno, imagino que ya nos podremos ir, ¿no? Le explicaron que mi novia es amnésica. Le explicaron todo, ¿no? Le explicaron todo. Sí, le explicaron todo. Y no se pueden ir. Bueno, en realidad es ella la que no se puede ir. Es una inmigrante ilegal e indocumentada. A ver, a ver, ella no recuerda absolutamente nada. Nosotros vinimos acá porque tenemos los datos de que ella efectivamente es uruguaya, de que su familia vive acá. Nosotros nos volvemos a Argentina. Cuando tengamos los documentos, volvemos y le demostramos que efectivamente ella es uruguaya. Pero déjenos ir, por favor, se lo pido. Lo lamento. Usted como ciudadano uruguayo puede salir del país en cualquier momento y trae la documentación, si es que la encuentra. Mientras tanto, la señorita deberá quedar detenida. No, 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 no puede quedar presa, no, no puede quedar presa. Es la ley, señor. Habría una opción por la cual la señorita podría salir del país. Pero habría que comprobar que efectivamente es de nacionalidad uruguaya. Bien, a ver, a ver, yo soy de uruguayo. Yo soy de uruguayo. Sí. O sea que si, si ella fuera mi mujer, ella también sería uruguaya, ¿no? No, no. Pero técnicamente estaría en condiciones de solicitar la documentación pertinente. ¿Qué está pensando, Salva? ¿Te querés casar conmigo, linda? Venís a mi fiesta. No, 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 no me pidas eso. No puedo, no podemos. No nos traes secretito, vos sabés. No me importa, Matt. No me importa, yo estoy mal. Te necesito, quiero contarte algo. Por favor, te lo pido. Ahora va a ver que no estamos jugando, Bauer. Ni se te ocurra, ¿escuchaste? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuántos recuerdos no habí ahí? Muchos. Y lindos. ¿Bailás? Será nuestro tema. Basta, 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 por favor. Basta, Charly. Después hablamos. Te prometo que después hablamos. Después nada. Si querés salvar a Sheka, decime dónde están esas llaves. ¡Mándalo a Charly! ¡Mándalo a Charly! ¡Mándalo a Charly! Tengo un regalo para vos. Si me das conmigo, te lo doy. Ok. Todo sea por el real. ¿Más? Si no queda nada y no podría. Lo que no puedo es arreglarme sin mi amor. Lo que no puedo es arreglar mi corazón. Cualquier pelea que yo viera en esta vida. Sin vos no queda nada. Sin vos yo no podría. Con visitas. Y el cable. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Escuchate! ¡Te voy a matar! Yo voy a hablar de la propuesta No, no olvidate No No olvidate No Estuve pensando Estoy muy frágil para bancar un encierro de dos meses Así que acepto ¿Cómo no vas a avisar que te vas a casar? ¿A qué hora te casás? Bueno, ya, sí, en este momento estaba a punto de dar el sí Estás en alta voz, Mandril Hola, Linda, ¿me escuchás? Hola, Nico Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio A Linda Barba y Salvador Quiroga Harms